¿Qué tal mis amigos? Reciban un cordial saludo de su amigo y servidor Noé Guadarrama. Para los que no me conocen, no me ubican, soy del estado de Morelos. Voy a empezar con una serie de videos para los que gusten aprender un poco de lo que es este bonito instrumento, lo que es el acordeón. También dirigido para los amigos que me han pedido clases y no he podido atender sus peticiones ya, sea por falta de tiempo y por el trabajo. Voy a estar subiendo videos con escalas, ejercicios, para soltar los dedos y un poco de teoría básica. Voy a tocar unas polcas, a ver qué tal les parecen. Este es del maestro Paulino Bernal, espero sea de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!